Pero yo lo que pararía, ya que estamos en Año Nuevo, que estamos ya al inicio, hace muy poco rato, pararía el hambre, la crisis, el paro, todo eso, todo. Y al Iker Casillas. Y si tú quieres, a ti también. El Marqueta ya sabe que yo me atrevo. Míralo, míralo, míralo. Tercera jota, Inés, tercera jota. Inés, hazlo tú por mí. ¿Sí? Sí. No. Lita, que tú también... ¿Sabes por qué es tan pequeñico el marianico? ¿Por qué? Porque es de huevo gordo y no le dejan crecer. Muchas gracias, Lita. Puede ser una explicación científica. Pero y ahora danos una explicación desde tu punto de vista de suegra, cariño. ¿Qué piensas de esta jota? Pues yo pienso que las suegras llevamos muy mala fama, a ver las aislas con muy mala leche, pero un 99,% intentamos si nuestra hija es feliz o nuestros hijos. Somos las suegras maravillosas. Ya está. ¡Oh, no! Ya está. Maña, por cierto, que ya te puedes ir a cambiar, porque este escenario has de pisar. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, es otra cosa! ¡Ole! Perdonad una advertencia. Os voy a hacer un número. Estamos en Año Nuevo. Y quiero una marcha tremenda, ¿eh? Perdona, Paco, que los tengo que preparar. Os voy a hacer en marcha de la Rosario Flores. Pero cuando yo diga, marcha, marcha, queremos marcha, marcha, lo tenéis que cantar, ¿vale? Pues me voy a cambiar. ¡Ale! Chicos, chicos, chicos. Ha llegado uno de los momentos más esperados de esta noche. ¿Cuál? Ahora es cuando tú haces el striptease. Eh, no. Digo, a ver si cuela, a ver si cuela, no. No lo he visto en guión. Lo que inventas, eso no estaba en el guión, ¿eh? No, lo he visto. No, lo estás inventando. Igual era el de él. No, no, el mío tampoco, quizá el de Inés. El striptease de Jesús. No, el de Inés, vaya usted. Vale, vale, bien, bien, bien. Basta, basta. Ha llegado el momento más marchoso de la noche. ¡Marcha, marcha, lo daña! ¡Marcha, marcha, queremos marcha, marcha! Ya están aquí los rumberos. Ya están aquí. Ya están aquí los rumberos. Ya están aquí. Pa' que usted lo pase bien, con la rumba de la maña, les traigo salzón, pimienta y marcha. ¡Marcha, marcha, queremos marcha, marcha! 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 Si el cuervo te pide vale, no se lo debe entregar. Si el cuervo te pide marcha, marcha, le tienes que dar. ¡Marcha, marcha, marcha, marcha! 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 Pim, pom, fuera, se me sale la camisa afuera. Que pim, pom, fuera, que pim, pom, fuera, se me sale la camisa afuera. Pim, pom, fuera, pim, pom, fuera, que se me sale la camisa afuera. Pim, pom, fuera, pim, pom, fuera, que se me sale la camisa afuera. Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta. Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha, marchosa. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha, marchosa. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Pa' que usted lo pase bien con la rumba de la maña, les traigo salsa, pimienta y marcha. Pimpón, fuera, que se me sale la camisa afuera. Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. ¡Se acabó! Aquí estamos los tres, marcha, marcha. Increíble, marcha. Muy bien, os he visto en forma. Qué energía tiene esta mujer. No, no le he llegado ni a la suela de los zapatos a la maña. ¡Aquí estamos! ¡Lita! ¡Lita! ¡Un besico, cariño! ¡Qué burro! ¡Un besico para poder contárselo a todos mis amigos! ¡Venga! ¡Ay, no sé! ¡Un beso si te dejo! ¡Vale! ¡Pero si leo en maña que te conocemos! ¡Pero pequeñico, pequeñico, maña que te conozco! ¡Oye, pero si me está mirando mi marido! ¡No pasa nada! ¡Un besico! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Madre, qué miedo me dan a estos dos! ¡Ay! ¡Inés, que me duele aquí! ¡Ay! ¡Me ha roto el corazón! ¡Me ha roto el corazón! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, hombre! ¡Ya está! ¡Nos vais a quedar ahí! ¡Ay, David! ¡Que estás ahí! ¡Ay, David! Lo siento, cariñico, pero... ¡Me ha encantado, me ha encantado! ¿De dónde sacas la energía esa mujer? ¡La energía, mira! ¡Toma! ¡Ya le sobra! ¡Ya le sobra! ¡Ya le sobra! ¡Madre mía, mi vida! ¡Oye, Anita! ¡Y esa abuela! ¿Tú conociste a Lola Flores? ¡Claro! Yo he sido... Las artesas que más me han costado, fíjate que dispares, ¿no? Elvis Presley, Lola Flores. ¡Oye! ¡Ella es así!